Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. Fue asesinado Francisco Javier, coordinador de la Fiscalía General del Estado en Narcomenudeo. Recibió cuatro impactos de bala afuera de su negocio en la colonia Tres Guerras en Salamanca. Los hechos se registraron a las 10.35 de la noche de ayer en la calle Hidalgo, casi esquina con la avenida Miguel Alemán, a unas tres calles del centro comercial La Punta. Fue ahí donde el Winnie, como era conocido por sus compañeros, fue atacado a corta distancia por un hombre que le disparó en cuatro ocasiones para luego huir con su cómplice en un auto Chevy de color gris. Ante la incertidumbre que se tiene sobre si llegarán los libros de texto gratuitos, la Secretaría de Educación de Guanajuato ha optado por pedir a los alumnos de Educación Básica que presten los que actualmente utilizan. De acuerdo a una circular enviada por el Coordinador para el Desarrollo Educativo, Joel Rojas Rayas, a los jefes de sector y supervisores escolares de Educación Básica, le solicitan a los alumnos que presten los libros para asegurar los materiales educativos para el ciclo 2019-2020. Al respecto, el delegado de la SEC en León, Fernando Trujillo, mencionó que se tiene la opción de guías digitales. Ante la baja de casi un 44% en la contratación de obra pública en Guanajuato debido a la falta de recursos federales, en el municipio de León todavía se mantiene la esperanza de ejecutar obra de gran alcance para este 2019. El director de obra pública municipal, Carlos Cortés Galván, reconoció que la federación sí recortó el presupuesto asignado para 2019, sin embargo, señaló que la gestión y el apoyo del gobierno estatal harán posible que sí existan proyectos para León, por ejemplo, la construcción del puente vehicular ubicado en el cruce del Boulevard Morelos y Telles Cruces. El funcionario municipal señaló que la vía rápida Bicentenario es una prioridad de movilidad para el municipio de León y que parte de lo que se requiere para continuar con este proyecto es que se pueda concretar el puente a desnivel del Telles Cruces, así como el que pretende ubicarse en el Boulevard Hilario Medina. Más de 120 países en competencia, un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Hasta aquí la información, yo te invito a que continúes pendiente de zonafranca.mx y nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas el bloque informativo con Bania Jaramillo. ¡Gracias!